Un programa más de Mine La China. Hoy tenemos una cobertura súper especial. Llegamos a Mazatlán, Sinaloa, gracias a la mejor Mazatlán, que nos trajo aquí para cubrir el juego de las estrellas. Previo a este partido, el mejor del regional mexicano que se llevará a cabo en el Teodoro Mariscal, estamos en la firma de autógrafos. Mañana el gran partido, hoy grandes artistas sobre ese escenario, firmando autógrafos para todo su público. No se pierdan este especial desde Mazatlán, Sinaloa, cobertura especial de Mine La China. Lo vamos a tener, lo vamos a tener para decirles autógrafos, hipótesis y todo, que no le ento por su peso, de modos y de ellas. Tomen su tiempo. Vamos a hacer otro día, aquí en la exclusión, vamos a ustedes. Y a las cifras, nos gustan mucho, sus manos, así como poniendo con paja, y que por ahí se usa mucho la caballita. Dicen que es el caballo. Vamos a empezar con ellos. Aquí está mi queridísimo Cristian Jacobo. ¡Hola! Yo ya la extrañaba a ella. ¡No piensas! Yo ya te extrañaba, yo ya te extrañaba. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Más o menos 2020, tres años. Y sabes, yo creo que te acuerdas por qué estabas presentando tu disco, allá en la Ciudad de México. Exacto, estaba presentando un disco en esta vida, ahí en las oficinas de Universal. Sí, claro, claro que me acuerdo. Qué gusto volver a verte, no te entretengo más. Ahorita ya vas a pasar, vas a formar parte del Juego de las Estrellas Mazatlán Sinaloa 2023. Así es, agradecidísimos con esta invitación, y pues mañana para que todo el mundo vaya, para que todo el mundo disfrute y se rea nosotros, porque no somos profesionales, pero se la van a pasar bien. Pero sí les salvéis. Soy más de fútbol, pero ahí le vamos a reír. Sí, se van a reír. Sí, se van a reír. Mucho éxito, Cristian, gusto saludarte. Gracias. Y miren quién más anda por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eres tú, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí andamos, aquí andamos en la misma, mira. Muy bien, qué gusto saludarte, Eric. Aquí está la banda Rancho Viejo, que también estará presente en el Juego de las Estrellas 2023, de la mejor Mazatlán Sinaloa. Sí, fíjate que estamos contentos, porque ya había planes de estar en el Juego de las Estrellas, pero se cruzó pandemia después, en el 2021 tampoco hicieron, en el 2022 tampoco hicieron, entonces traíamos como la espinita ahí clavada de poder estar en un Juego de las Estrellas. Te quiero comentar algo, yo empecé mi carrera como cantante en un Juego de las Estrellas de la Mejor, acompañando a todos los artistas con Banda de los Mazatlánicos, con mi anterior agrupación. Entonces, se siente bien bonito, es algo bien bonito ya estar ahora del otro lado, de la otra parte, cumpliendo este tipo de sueños. Pues mucho éxito, y gracias siempre por tu tiempo, jamás te niegas. Gracias y gusto verte. Gracias a ustedes. Nos vemos. Y acá Andarat, que salude de voladita. Hola, Arat. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. ¿Y tú? Un gusto verte, aquí andamos igual en los autógrafos, en Plaza Calla, Mazatlán. Los voy a dejar porque ya casi los ocupan, pero muchas gracias por siempre estar al tiro conmigo. Gracias a ti, aquí andamos. Te ánimo. ¿Ellos son? La Banda Rancho Viejo. ¿Qué le hace? Ya nos vemos. Eso. Gracias, chicos. Y también le vamos a dar la bienvenida a Fer Corona. César, lo dijimos, y son los primeros de los muchos que tenemos en esta tarde para todos ustedes, pero queremos darle la bienvenida a estos viejones. Fer, sin duda venía el fuego de las estrellas de la Máfora FM. Les vemos que mucha gente tiene a ver. ¿Cómo estás? Bien contento de estar aquí en San Fran. Siempre que vengo, como que rico, que hago mi música y mucha gente, la verdad, siempre lo sigo. Fernando. ¿Qué va a costar? No manches. ¡Vuelta! 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 Ya ve. La chica se la rancho viejo. ¿Dónde está la chica? Se la rancho viejo. A ver, que se escuche el grito. Oye, yo tengo una pregunta para el externo. ¿Ya traes conchas, ¿no? ¿Para mañana? ¿Para eso? ¿Qué ha estado en casa? Ya, ya se ha puesto aquí. Yo no manches. No, 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 no. Oye, pero ficha el bateo estía en la estampa. Nada. Y por favor, no me lo quiero intentar. ¿En serio? Yo voy a ir por esta. Muy bien. Vamos a ser fósiles. Sí, sí. Sí, sí. No había pierdo. Sí, sí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. No sólo, no, no, tres años. Pero... No. y y tú si le salen más o menos a las bolas o sea si le pietes si se agarra bien el palo y la cola o sea si se te da pensó o sea si vas agarras bien y si agarras el palo y le pidas bien a la cola no 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 por favor a los compañeros de la banda de su viejo y a Fernando Corona que obviamente mañana también estarán presentes en el juego de las estrellas aventándose palomazos y jugando ese gran partido que más como gran partido es la convivencia y es estar echándose los palomazos y conviviendo con todo el punto de la final de su malcomerito y por acá se están acercando más artistas confirmados para esta firma de autógrafos que más y más estrellas van llegando bueno esperando por acá que se van acercando le queremos dar la bienvenida al grupo clasificado señores venganse como ven bienvenido, bienvenido bienvenido pásale, pásale, pásale pásale ahí en medio hombre no podemos bienvenido bienvenidos bienvenido están en su casa bienvenido un dieses nudo en mi casa tigre vemos gente que va llegando para esa fotografía llegando para lo que viene siendo ese autógrafo pero también llegando por esos boletos y cada uno de ustedes ahorita van a pasar ahorita van a pasar para el de Sp normalmente ven miren que es lo que ustedes quieren que por ahí les estén filmando y es falta que lo hace la mejor FM de hoy, por cierto gracias a todos los bellos de comunicación que aquí están llevando toda esta cobertura, esa cobertura especial y pues bueno compadre juegan las estrellas y ustedes que onda, como anda la condición, como anda la dinámica para Luis bueno que nada menos tanto, muchas gracias Luis, gracias por la invitación, pues sinceramente es un poco clasificado para el baseball no es tan atractivo, o sea no son buenos, no, pero lo divertimos pues le echamos ganas, pero el fútbol es lo nuestro, oye Eric, ellos son de Culiacán, Sinaloa y tengo una pregunta obligada, venados automateros, digo todo depende de que digan si mañana juegan o no juegan, en el Hog de las Estrellas Tomatero, velado... no no, ahí te va otra y me voy chutar el comercial, la o en Panamá campechana caliente o campechana helada No, están así, obviamente. ¿Qué? No, 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 no. Arrastre de patatán. ¿Cómo se toma la campechana del lado del caliente? ¡Gracias! Pero bueno, no importa. Tiene que irse a la gente, ¿no? Un salsa tira y de veces sonrisa. Muy bien, oye. Los invitamos para mi asesino espectáculo. Muy bien, muchas gracias. Ya le pusimos nervioso, viviente. Pobrecito. Es que no puede participar, dice. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no empiecen de campechanos porque mañana se van a vender unas buenas, unos aguachillitos por aquí en la previa de todas las estrellas. Oye, César, hemos visto muchos artistas confirmados en redes sociales y hoy pues tenemos esta previa, ¿no? de poder compartir con el público de La Mejor FM, todos esos artistas que aparte de atrás, hay muchos que traen fuerza por seguir. Es correcto, van llegando artistas que desde el día de hoy compraron su juego, están emocionados, contentos y a mí lo que más me gusta es mi espada tigre, la gente emocionada, la gente feliz, a través de las redes sociales, en el web, son de la radio preguntando dónde había boletos, si teníamos boletos todavía y eso me da mucho gusto porque eso habla también del gran evento que tenemos el juego de las estrellas. Un evento que es el quinto año que lo hacemos aquí en la Santa, que ya la gente nos identifica, ya la gente lo conoce, desde que hablamos del juego de las estrellas de Simado Tigre, ya saben que lo hace y lo organiza La Mejor FM 102.7. Hemos tenido grandes invitados durante estos cinco años, cinco juegos de las estrellas que hemos realizado cada año, se suman más, más y más, en esta ocasión son más de 140 músicos, artistas, cantantes en el terreno de juegos de Simado. No, la verdad que estamos emocionados y les cuento que decir tantos artistas implica una organización tremenda. La verdad que detrás de esas voces hay gente muy profesional, todo el tipo de RCN, RCN, los puñacabers, los mochis, que hoy llegaron desde muy temprano, bueno, es para no dormir, cada quien haciendo su parte, haciéndolo muy bien, estamos muy agradecidos, pero sobre todo con este público emocionado César, ese público que está parando, esperando que quiera la foto, que el puto allá no le seca y está, nomás como portero, se le quiere meter y no, 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 ningún juego le ha metido potro. Ya vi que le dieron un pide de 500 pesos y la señora de... Sí, potro. La señora de la bolsa, no se sienta de esos potro, van a pensar que en la radio ganamos muy poquito. No. Para ustedes, en esta, arriba de autónomos, Cristian Jacobo. ¡Bien! ¿Qué pasa Cristian? Otro campechan en la... ¡No manches! ¡Eso! ¡Campechan ganado! ¡Campechan ganado! ¡Campechan ganiente! ¡Bien! ¡Bienvenido! 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 E… Y un coche... ¡N banal! ¿A un chocolate... ¡N banal! Eso! Te preparaste esta vez, o sea çocuk, corriste... y ya fuiste al gimnasio, a la caja de bateo No, ayer estuvimos siguiendo el caja de bateo practicando para mañana, tocamos Ayer, y encima me dice le voy a pedir un favor, que sea un calme de tu música y cada vez que sea el humor, perdón, lo voy a tener que hacer y vas a ser primero, le voy a pedir esto hay una novela que se llama Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor canta con un pedacito, no seas gacho a ver, acapeta vas a ser el primero que va a cantar algo acapeta y me faltó plantarle mis besos decirle te quiero y palabras de amor y me faltó agradecer porque tenía una gran mujer ya no hay nada que hacer ya tiene novio mía que buen rato, que bonito gracias carnal y bueno vamos hay para otros artistas confirmados para todos ustedes y a los señores aplausos hace de ganar este que nos saludamos le dio a ver que me dio que me dio en este caso viene vestido por filial una pieza en la noche y aquí se va de la firma de autora de hecho ya no 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 que no me abrigo, soy hombre y me aguanto, que verás que sé, que es el papo de DT, yo soy el corazón blanco. Bienvenida por allá, que sigue a Messi, Mendoza señores, e Iván, escalante también, bienvenido amigo. Muy bien, bienvenida, chicas guapas, muy bien, bienvenido, bienvenido, cosas, cosas, lisos, lisos, Iván escalando muy bien, pásenle por favor ya, pásenle a su casa. Y los pasos, por ten el aplauso, eso, piquín, pásale carnal, queremos saludarte, ¿cómo estás Kiki? Bienvenido, bienvenido, ¿qué hay que ser salvado? El Kiki de los altos, Kiki. Oye, 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 Kiki, cuando llegaste carnal, vas llegando, vas aterrizando, muy bien. Va llegando ahorita. Acabas de llegar, muy contentos de estar aquí en la santa. Y arriba las mujeres cabronas. Gracias, papá, y gracias a la mejor por invitarlos. Este es mi segundo juego de las estrellas, hoy me acompaña mi hermano Mar, y venimos a darle todo, cortellos, con cravatas, ¿no, mamá? Así va a ser hoy en bailariga, y la verdad también no es muy contento, me voy a decir que le van a hacer un homenaje al señor Julio Preciado. La verdad es que es un artista que admiro mucho, y espero que mañana sea un día y no olvidarlo para todos los artistas, y para todos ustedes. Oye, pero si le sabes al Bencon, o sea, si se te da, o al Bencon, o sea, si le entiendes, o la neta, más o menos. Muy poquita, compadre, por eso traigo a mi compadre de alto río, para que lo diga que te pegas. Oye, el Bencon le pega muy bien a la pelota, ¿eh? En hecho, mi compadre es fanático del béisbol, y nosotros que ya se realizamos de Monterrey, como nos gustamos el fútbol, ¿eh? Oye, Kiki, dice que el Bencon trae un bato, un cara tonte, ¿verdad? Al Bencon le trae un paseo, el Bencon le trae otro río. Si, mi compadre trae un paseo, el Bencon se le da. Se le nota, se le nota. Muy bien, Kiki, Kiki de gasto, un día. Bienvenido, me da mucho gusto, a ver los cabrones que salen en Mazatlán. Espero que hayan tenido hoy viaje, mañana seremos listos, porque nos vamos a divertir, y le vamos a poner al mil, ya parece que tenemos premio a una comida con ustedes. En fin, serán todos bienvenidos. Si gusta pasar a un lado de toalí, y a ponerle, si es rojoso. Y los son, los reyes, el camino. Seamos amantes y nos enteramos, el camino, eso. Qué gusto saberte, carnal. Hoy quise una de tus ruedas de la que quita, pero es que hay un gusto verte. Vamos a salir del camino, váganse por acá para que la gente los pueda saludar. ¿Cómo va llegando? ¿Puede llegar? Hoy en la mañana llegamos aquí a los reyes de San Juan, después de muchos años, pero contentos de que se haya incluido hoy, no esté banco, que pues ya está, que salga nuestro éxito, y pues vinimos a que también la gente se acuerde de nuestros éxitos en su trayectoria. No, no, claro que nos acordamos, hoy programaban una canción de las viejitas. Deja a ver si tenemos más tiempo. Sí, ahí va, bueno, sí, ya lo vamos directamente. Ok, bueno, si gustan acomodarse, por favor, para la foto. Bienvenidos, mañana nos vemos en su trayectoria. El favor de Iván Zapata. ¡Cuánto aplauso! ¡Eso! Qué bonita camisa que me usó. No, no, regáname la mejora. Saludos para que nos apoyen, Iván Zapata, ahí para que nos apoyen, ahí estamos prescientos que puedo volar la bola. Confíen en mí, tenganme fe. Tenganme feo tres años, dices. Muy bien, pásale por acá, por favor, Iván Zapata acomodando. Son todos los amigos, el que quieras, el que quieras, ahí. ¡Arruel, carnal, se va bien! ¡Forta el aplauso! ¡Carnadito! ¡Bienvenido, carnalito! A ver, ¿tú qué es la canción? Una pregunta, mañana se van a llevar los compreros para jugar en gol o van a llevar gorra. Luego vamos con un cachucha mañana. Ah, cachucha. Todo el mundo trae el comprero y que jueguen mañana se los llevan también. Muy bien. Bienvenido, abismado. Bienvenido, pásale por acá. Como si quieres, por acá, para acá, para acá, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¡Los nuevos federales! ¡Eso, los nuevos federales! ¡Forta el aplauso! Bienvenido, carnal. ¡Qué gustazo tenernos acá, jeca! Bienvenido. Para usted, el sombrero, ¿dónde lo dejaron? Se lo quitaron ahí en el avión. Se lo quitaron ahí en el avión, porque tanta cachucha, se lo quitaron ahí en el avión. Bienvenido a la Mejor FM, siendo los tuyos y entre el Juego de las Estrellas. Igual los invitamos a que tomen su lugar, que ya estamos ahora así, para el lucho de encima del tigre de iniciar con la entrega masiva de boletos para el Juego de las Estrellas. Dicen que hay un calicero nacional, el PENCO, y otro PENCO. ¡Eso, el PENCO! Como siempre, es un gustazo de él, que hay que tener un escenario. ¡Un árbitro! ¡Ay, el PENCO! ¡Un árbitro, Miguel Morena! Oye, yo soy parte del inventario del Juego de las Estrellas. No nos hemos perdido ni uno. Y bueno, de antemano, gracias por la invitación. Siempre es bonito pisar más atrás en Aleón. Nos ha dado bastantes cosas. Y ahora, hace poquito que hicimos por acá también el depósito que hicimos por ahí. Trajimos una buena balancera por este lado. Bueno, volver a jugar el gol mañana con todos los amigos. Y pues bueno, después del juego y ya lo que se pasa en los vestidores, ahí se quedan los vestidores. Oye, me van a regeñar, pero échate un cachito y una rolita a la que tú quieras, carnal. A la que tú quieras, venga, venga. Porque yo tengo a la mejor mujer del mundo. Eres tan hermosa que al mirarte quedo mudo. Y me amas como nadie y eso a mí me encanta. Nunca te pondría en riesgo y te cambio por nada. Eso. Muchas gracias. Vamos a preparar. 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 Y es una parte nada más del evento del Jue de las Estrellas. Tenemos más de 140 artistas este día de mañana. Vente por acá. Vente por acá. Saludame, carnal. Estás en casa. Tú eres de la casa, cabrán. Me gusta verte. Te olvido. Vas a para acá, si quieres. A ver, te doy. No te intercane a ti. Tú eres de casa donde tú quieras, carnal. Te van a pedir un tono porque todos. Les preces todas las sentencias que no lo conocen, verdad? Está pandecido. ¿Sabes? Tengo como dos. ¿Sabes? Aquí, una, un pedacito, el público lo pide. ¿Cuál será buena? ¿Cuál quieren, cuál quieren? ¿Cuál? ¿Cuál? Ojo de amor. ¿Qué parte me entiendes cuando te digo que no? La M o la O, tu tiempo ya pasó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te botié. No sé cómo sigues pensando, que me entiendes a tu pie. ¡Eso! Se nos está poniendo el estomacitor de esta canción, de estimado Horacio Valencia. Bienvenido. Y nacimos con la entrega de boletos para el Juego de Autógrafos. Aquí seguimos en la firma de autógrafos previa al Juego de las Estrellas en Mazatlán, Sinaloa. Invitadazos en esta firma de autógrafos. Ahí anda Fernando Corona, los vocalistas de la banda Rancho Viejo, Horacio Valencia, los nuevos Pededales, los carnales de Nuevo León. Ya llegó el Chico Elizalde, Leandro Ríos, los Melendres, Vincent y Gaby. No, fiestón que se está armando aquí en Mazatlán, Sinaloa, en esta firma de autógrafos. No inventen la cantidad de gente esperando sus boletos, el beso, el apapacho, el abrazo. Esto está buenísimo, estamos en la cuna de la banda. No podía ser de otra manera. Y nosotros en esta transmisión especial. Vamos a lograr colarnos hasta el camerino, donde están todos los artistas que se dieron cita para la firma de autógrafos previo al Juego de las Estrellas Mazatlán 2022. Saúl, un besote. Un besote corazón. Acá andamos, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, su copa Saúl de Jaguar. Así que ya estamos listos para el béisbol. Lúcete mañana, por favor. Por favor, vamos a hacer nuestros mejores pasos, nuestros mejores tiros, todo para que nos salga muy bien. Muy bien, gusto saludarte como siempre. Un placer, Michina. Bye, Saúl, gracias. Vamos a ver quién más anda por acá. Gracias, a ver, vamos a ver quién más. Miren, por ahí andan también los melendres, que también son invitadasos para mañana para el Juego de las Estrellas. Ahí está Gaby. A ver, vamos a ver si nos podemos acercar. ¿A qué saluden? Fue por Agüita, Vincent fue por su Agüita. Están atendiendo a algunas personas. ¡Ay, vamos a saludar, vamos a saludar! ¿Cómo estás, corazón? Quiero saludarte, ¿cómo estás, Gaby? He visto muchas estrellas esta tarde, pero ella es una de las más guapas que he visto. ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Vengan para acá! ¡Vengan solo! ¡Ya estoy aquí! ¡Me dan nervios! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Qué gusto saludarte, mi amor! ¡Yo también! Bueno, más o menos. ¡Cómo aplican de la cámara! ¡Ay, yo más! ¡Me da sentimiento encontrado! ¿Quieres llorar? Sí, es que yo tuvimos una relación hace mucho que más. Sí, ¿como cuatro años? Cuatro años más o menos. ¡Hace tiempo! Pero lo engañé. Me engañó, ya sé que me engañaste. No voy a decir con quién, pero... ¿Dices que en los dos cenizas quedan, muchachos, eh? No sé. ¿Qué opinas? No, yo pienso que sí. Te quiero mucho, ya lo sabes. Te quiero mucho y te respeto mucho. ¿Sabes qué? Me da mucho... Ahorita te vi y no te quise saludar porque como andaba engentado, dije yo la voy a saludar bien. Entonces me da gusto saludarte, me da mucha alegría verte. Ahora con un nuevo proyecto, con mi hermano, que era algo que era mi sueño más grande, te lo puedo asegurar, sin menospreciar todas las oportunidades que me han llegado en la vida. Pero yo pienso que tú más que nada sabes y me conoces y pienso que... No sé cómo me ves tú, no sé qué pienses tú. Los veo felices, los veo muy felices y de lo que decías ahorita, ¿no? De las oportunidades que se te han dado, yo creo que... ¡Ay, bien! ¡Ay, qué dichosa! Que las oportunidades que tuvieron anteriormente son lo que los hacen ser como son ahora. Entonces la vida nunca se equivoca y los trajo a la oportunidad de poder trabajar juntos. Yo creo que es parte del proceso, ¿no? A final de cuentas nosotros iniciamos desde muy niños cantando juntos, siempre en la primaria, eventos municipales. Llegó el momento en que teníamos que separarnos, ¿no? Era parte de la escuela que hemos tenido porque hemos aprendido muchísimo las bandas anteriores que anduvimos. Tanto disciplina en la manera de desenvolverte en un escenario ha sido nuestra más grande escuela, ¿no? Hoy queremos cumplir un sueño. Estamos agradecidos con las agrupaciones que nos dieron la oportunidad. Siempre lo vamos a agradecer, somos grandes amigos. Seguimos contactándonos. Igual ya esté algún día hasta cantamos algo juntos por ahí, pero por lo pronto ahorita queremos consolidarnos como los melendres, dar a conocer nuestra música y que la gente sepa más de nosotros, ¿no? Y me encanta. Me encanta su proyecto y les deseo mucho éxito como siempre. Saben que los quiero muchísimo y siempre, siempre van a contar con Mine La China como un espacio para difundir su trabajo. Y yo voy a decir una cosa y mi hermano y yo lo sabemos. Es una de las personas que apoya, ella apoya a todo el mundo. O sea, me imagino que sí tiene favoritos, pero ella siempre está apoyando al medio. A lo mejor somos nosotros porque todos los días comparte. Pero te agradecemos infinitamente porque yo soy testigo, yo veo tus publicaciones. También déjame felicitarte por el crecimiento que has tenido. Yo he visto la evolución. Sí, no, la neta sí, la neta sí. Y está bien que te enojes, demandalos. Pero yo he visto también toda la evolución que has tenido y créeme que te felicito muchísimo. Y qué fregón, la verdad, que siempre estés al pendiente de Los Melendres. Esperemos pronto podamos ir por allá, por Jalisco, por muchas partes de allá para que puedas asistir a los eventos de nosotros. Próximamente vamos a estar dando la agenda, estamos preparando la gira de Los Melendres. Próximamente va a estar en nuestras redes sociales que son Los Melendres. Yo jalo hasta donde ese empuje. Bueno, con lo que está apagado, carnal. ¿Ya está grabado? ¿Ya está grabado? Ya, está grabado. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo apagado? Yo jalo hasta donde ese empuje. Yo jalo hasta donde ese empuje. ¿Cómo está? Yo la verdad soy muy malo para los dichos. O sea, yo voy. Ay, yo los adoro mucho, mucho. Te quiero mucho, te adoro, lo sabes. Gracias, carnal. ¿Cuándo te vas a ir? Me voy pasado mañana. O sea, nada más tengo al juego. O sea, hay mañana manera de saliendo. O vas a ir a la comida. Vas a la comida mañana. Ah, pues ahí nos vemos. Nos tomamos unos chocitos. ¿Va? Digo, no. Digo, jalo, jalo, jalo. ¿Te dormiste? ¿Cómo? Muchas gracias. Seguimos aquí de chismosos en los camerinos. Gracias, Vincent. Gracias, Gaby. Vincent y Gaby los melendres. Ya saben. Seguimos por acá dando la vuelta. Te quiero más. Gracias. Gracias, Gaby. Te lo encontré. Aún. Ay, que ya llegó. Llamo corona. Hace rato, Vincent me decía. Es que tú publicas de todos y a todos los tratas bonitos. Pero seguimos haciendo tus consentidos, me dijo. Y yo sé que yo soy consentido. Si eres, si eres. No, y tú también, mira. La verdad es que te quiero mucho, mira. Cuando supe que ibas a estar aquí antes de que supiera por Facebook, ya me habían dicho y dije, qué buena onda. Nada más que tú mereces estar aquí cubriendo los mejores eventos. Y aparte les voy a decir algo. Cuando estabas en el templete, noté que me viste y te leí así de qué chingón que te hayan traído a ti. Se lo dije al director, a Mimito. Mira, la china merece estar en todos los mejores eventos. Gracias, porque sabes que ustedes me abrieron las puertas para venir hoy aquí. Ustedes, que me apoyan un montón. Ustedes son los que me apoyan a mí, no al revés. No, es mutuo, es mutuo, 100% mutuo. Te agradezco mucho, gracias por detenerte. Sé que ya está acabando esto de los camerinos, pero jamás me niegas un minuto. Jamás en la vida, no, al contrario. Te adoro. Te quiero mucho. Te quiero, vienen las chingas. Bye, Fer. Te veo, Mayonita. Mayonanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.